Todo lo que está relacionado con dolores, todas las rupturas, todo tipo de rupturas entre hermanos, con padres, con hijos, con vecinos, acá hay muchos con vecinos, miren qué raro, muchas peleas que han quedado marcadas generaciones con vecinos, claro, porque imagínense, antes eran menos gente, se peleaban familias porque eran vecinos, quizás de territorio, y se tenía completamente prohibido casarse, o juntarse, o cualquier tipo de cuestión con ese tipo de gente, ¿no? Me parece Romy Julieta esto, pero bueno, hay de todo esto, todos nosotros tenemos ancestros que han vivido esas historias, ¿sí? Todos nosotros, seguro, vamos a quitar todo el dolor que viene por ese lado al 100% de las veces, y vamos a quitar el dolor de las diferencias culturales primero, vamos a poner a todas las culturas en las que vivimos, en las que vivieron nuestros ancestros, acá está la debilidad, todas las culturas diferentes que pasaron, vamos a ponerlas iguales entre sí, ahora sabemos que es lo mismo, cada quien tiene sus propias creencias sobre lo que está bien y lo que no está bien, y cuándo van a festejar la divinidad sobre todo, ¿sí? Que cada quien la festeje como mejor la resuene, ¿no? Así que vamos a quitar esas diferencias. Muy bien, ahora ha llegado el turno de borrar, a ver, hagan conscientes los dolores, piensen nuevamente en los dolores, ¿cómo están los dolores? Igual que antes, menos, cambiaron, piensen en esos dolores, piensen en la gente, ¿cómo sienten? ¿Cómo perciben esa gente que están también curando, sanando ahora? Piensen también en eso. Y ahora vamos a borrar todos los dolores por carencia. ¿Qué es lo que nos duele más? A ver, la carencia de alguien, la carencia de alguien, de personas, extrañar a una persona, o extrañar a una mascota, extrañar, ¿sí? Extrañar a alguien, eso es lo que más tenemos. Vamos a quitar toda esa memoria y vamos a separar a esas memorias de extrañar a alguien del dolor, y el dolor de extrañar a alguien. Está bien extrañar, pero que no venga acompañado dolor. Incluso está bueno recordar y extrañar, no está mal, pero no con dolor, no con pena, con tristeza, y trayéndonos malestares, eso no está bien. Vamos a quitar todo eso. Muy bien. De alguien, de algo hay poco, pero vamos a quitarlo también. Dolor porque me falta algo, me falta un abrazo, porque me falta, bueno, comida, agua, no hay. Abrazos sí había, porque me falta, no sé, un teléfono podría ser hoy en día. Vamos a quitar también eso, que no nos afecte, que nos falte algo físico. Bueno, hoy en día vieron que no pueden salir los chicos sin ni un celular y no soportan. Vamos a asegurarnos de que no nos agarra ningún tipo de dolor, porque nos falta algo en lo físico. ¿Sí? Vamos a asegurarnos al 100% de las veces. Muy bien. Vamos a quitar ahora todas las resistencias a dejar ir el dolor. Todo el dolor. El grupo tiene... Vamos a nivelar un poquito mejor acá los que están presentes y los que no están presentes, para asegurarnos de que sea, ocurra cuando lo tengan que ver, cuando lo tengan que escuchar, y que cada vez que lo escuchen, y que cada vez que ustedes piensen en las personas que están pensando, vuelva a repetirse, ¿sí? Vuelva a hacer esta limpieza. Porque hay veces que con una limpieza es suficiente. Ustedes lo habrán visto cuando se hace. A veces no. A veces vuelve, se va un poco y hay que seguir limpiando. Entonces vamos a corregir ahí bien fuerte. Vamos a quitar la resistencia. ¿Cuál es la resistencia que tenemos? La primera es emocional. Vamos a separar las emociones, todas las emociones que ponemos de barrera, para no liberar el dolor. Vamos a separar emociones del dolor y el dolor de las emociones al ciento por ciento de las veces. Vamos a borrar cientos de emociones. Vamos a borrarlas. Y acá somos nosotros, ¿eh? En esta época. No podemos echarle la culpa ni a los ancestros, ni a otras. Somos como más sensibles en esta época, ¿sí? Como que nos duele, somos más emotivos. Vamos a quitarle, vamos a quitar todo esto, no tiene por qué doler. A ver, separamos. Muy bien. Quitamos esas resistencias, las psíquicas emocionales. Las psíquicas ahora. Vamos a borrar todas las resistencias a dejar ir todo el dolor psíquico, que ya está en los ambientes, en todos esos lugares, ¿no? Porque qué pasa si ustedes van a curarse una clínica, por ejemplo, y en esa clínica se da la casualidad que siempre hubo personas que solamente creen que todo es de a poquito. ¿Qué va a pasar? Ustedes piensan que tienen que sanarse rápido, sin embargo, todas las resistencias que hay en el mismo lugar van a ser más fuertes que ustedes. Entonces, ¿sí? Uno afloja. Vamos a quitar todas esas resistencias para que si se encuentren con estas resistencias, su conciencia diga, esto ya lo fortalecí, esto no está en mí, acá lo pueden tener los otros, yo no, ¿sí? Vamos a separarlo. Total, completo y permanentemente.